¿Qué onda bandita? Hoy les traigo mi tier list de mejores animes del 2022, obviamente aquí solo pondré animes que yo me vi durante el año. También tengo que mencionar que la tier list que agarré para esta dinámica es un poco mierda, principalmente porque tiene los animes que salieron este año, pero también tiene como 80 animes que salieron los años pasados. Y eso me hace pensar que no pude encontrar todos los animes que vi este año, pero sí encontré la gran mayoría de estos, y con estos pues armo la tier list. Espero que disfruten el video, bye. Boku no Hero Academia, esta temporada, si se refiere a esta temporada que acaba de salir ahorita en el invierno, no estoy al día, creo que me faltan como dos capítulos para empezar, pero lo que vi, yo creo que sí se merece una B. A ver, una A, es que empezó bueno, la temporada 5 es una completa mierda, de hecho yo le pondría en C porque me la terminé de ver y la dejaría en lo más bajo de lo más bajo. Pero esta sexta temporada empezó bien, yo creo que le dejo en A. Boku no Sueño, la quinta temporada sí es una mierda, esa sí la dejo en el último lugar, pero la temporada actual está bien, una A yo creo que sí se merece, teniendo en cuenta que hay una S y dos, doble S. A poco este año salió algo de Attack of Titans, si es la temporada, la última temporada estuvo bien, yo lo dejaría en... Tampoco es como que me asombró tanto, es que en ese wey, yo siento que en ese es muy alto wey, pero tampoco creo que esté... Lo voy a dejar junto con Boku no Hero wey, al chile wey. Fire Force, ey, Fire Force no salió en este año, ¿a poco en este año salió otra cosa de Fire Force? Ni de pedo, no lo vi wey, si salió no lo vi. Kobayashi-san, lo dejo en el A wey, es que el de Kobayashi me gustó más que Boku no Hero, lo dejo igual que Boku no Hero, chile su madre. Demon Slayer, la temporada esta, esta no la vi wey, no sé por qué no la vi. Bueno, no la terminé de ver, me chingué tres capítulos y de ahí ya no me la vi wey. Konosuba, la película de Konosuba, yo no vi la película, neta salió algo de Konosuba, ni él no salió, ¿a poco salió algo? No lo vi wey. Attack of Titans, ¿no es la misma mamada de acá? ¿Cuál es el bueno wey? ¿Este es el bueno o este es el bueno? Creo que este es el bueno y este sepa su madre que es wey. Yo recuerdo que no me vi uno wey. Creo que este ni siquiera es de este año wey, no, creo que el que salió este año fue esta mamada wey. El de Eren, despedazado, estas madres salieron hace como 20 años wey. Voy a quitar estas mamadas. Red Zero wey, ¿a poco Red Zero salió este año? Ni de pedo, o sea la segunda temporada de Red Zero salió este año. Aquí pusieron cualquier mamada wey. La película de Evangelion, Evangelion Red... Creo que estas madres no son ni siquiera de este año wey. Mejores animes a 2022 tier list. Ponte pinches animes en general mejor. Pero el chiste era de este pinche año wey, de lo que salió en este año. Esto no sé qué sea, no me lo vi. A ver, si no reconozco la imagen es prácticamente un hecho que no me lo vi. Esta cosa sí me la vi y lo voy a dejar en el B. A ver, no es una mierda, pero lo dejo en el B. Estuvo entretenido. Al principio me cagó un chingo esta morra, que no me acuerdo cómo se llama. Pero después ya fue pasable wey. Dress no sé qué mamada, la dejo en el B wey. A ver, creo que esto sí lo voy a subir acá wey. A este lo subo acá y a esta madre lo dejo acá abajo wey. No, a este lo dejo aquí wey. A ver, es que no sé wey. Es que acá el prota es un mierdas y acá el prota pues se debe respetar un poco más wey. Como que me caga menos el prota wey. Esta madre de Dragon Ball Super K. Mira, Attack of Titan. Darling in the Fran wey. Esa madre salió como en el 2014 wey. Esta tier list sí es una mierda wey. Kaguya Saman. Love is War. El pick de la comedia romántica wey. ¿Cómo se llama? Uzuki, no sé qué mamada. A ver, esta me gusta porque me hace reír wey. Y ahorita salió la segunda temporada y también me gusta wey. Me da risa wey. Me gusta más que esta y que esta, sin pedo alguno. Lo voy a dejar en el A. Ala, pero es que en el A se ve muy, muy, muy top, ¿no? Pero es que, a ver, es que estos así me gustan. Me gusta más este y luego me gusta más este. Pero este me gusta más. Pero tener un A, wey, como que lo veo muy alto. Te me caíste al dar es una basara esa cosa como lo pusiste arriba. ¿Cuál? Esto, wey, no te gusta. Ah, es que a mí me da risa. ¿Yo qué culpa tengo que la Uzuki me dé risa, wey? A ver, sí es una mierda un poco, wey. A ver, es que me da risa. No estoy diciendo que sea una obra de arte, simplemente pues me da risa. Es cierto que es una completa basura el tema de que su relación jamás avanza en su perra vida. Son unos perros inútiles en eso. Pero pues me agrada, wey. El que está hasta arriba. ¡Kaguya-sama! ¿Estás diciendo que es una mamada poner a Kaguya-sama en lo más alto? No, seas mamón, loco. ¿Cómo va a ser eso, wey? A Kamega-Kill. No mames. Wey, es que aquí claramente dice. Mejores ánimos a 2022, wey. ¿Qué mal risa hace a Kamega-Kill aquí? Haruhi Susumi ya está acá también, wey. No mames, wey. Ah, Cyberpunk, wey. No mames, wey. Joya de joyas, loco. Cyberpunk, wey. Joya de joyas, wey. Cyberpunk. Es un SS a toda regla, wey. Es una mamadota. Cyberpunk podría entrar en mi top 10, 15. Al igual que Kaguya-sama, wey. En general. Spy Family. La primera temporada la voy a dejar en el agua. La primera temporada es God, wey. Muy buena. La segunda... Como hay un espacio ahí entre medio de unos meses de que la dividieron por partes. Como que le perdí tanto el interés, wey. A ver si lo estoy viendo, pero ya no con la misma... Es la otra morra, wey. La de cabello azul, wey. Es lo que medio rescata esta porquería, wey. Lo voy a dejar en el C, wey. Aún así me lo terminé de ver, wey. Nada más me voy a saber los nombres de los que están acá arriba, wey. Acá afuera, de acá para abajo, ya no me voy a saber ninguno de los nombres. A ver, me los voy a ver. Pero el interés se va a ver en los animes que me sepa su nombre, wey. Porque esos son los que en realidad me gustaron, wey. Estos me los terminé de ver. Pero a ver, esta creo que... Esta sí me sé el nombre porque estoy viendo Uzuki, creo. Acá ya no me acuerdo cómo le eche se llama esta mamada, wey. De Dress, no sé qué mamada. De Dress como ropa, una mamada así. Los protagonistas ni de pedo, me sé cómo se llaman. Este tampoco sé cómo se llaman, tampoco sé cómo se llaman, wey. Pones a Cybercristo igual que Kaguya. A ver. Es que Kaguya está muy perro, wey. No sé por qué no les gusta, wey. A ver, Cybercristo es comprensible que te gusta más Cybercristo. Pero a mí Kaguya me agrada, wey. Me gusta mucho, wey. Elite Clase, ¿dónde le eches? Pongo Elite Clase. Yo creo que Elite Clase lo voy a poner en el B. No lo voy a poner al nivel de este, pero lo voy a poner en el B, wey. Nada más porque la escena final en donde se agarra un avergazo al este castroso es... Es buena, wey. Me gusta, te llena de satisfacción. Pero el inicio arranca medio pesado, wey. La neta, yo me andaba durmiendo en el inicio. También la animación flojeaba un poco, pero... Valió la pena esperar para ver cómo se agarraban avergazos al otro vato, wey. Esta mamada, ¿qué es, wey? Ah, esta es la que está ahorita en emisión, ¿no? La R. Esta también es una puerra mamada, wey. Hoy si me decepcionas, no pones a Classroom hasta arriba y es... No, lo voy a poner en el agua, wey. Es cierto, lo voy a poner en el agua a la par de Usuki. A ver, sí, tal vez sí me estoy mamando un poco, que lo ponga en la par de Usuki, wey. Lo pongo en el... Es que hasta arriba no lo voy a poner ni de pedo, pero tampoco creo que esté al nivel de Spy Family, wey. O el de Shingeki, o Kobayashi, o Boku no Hero. La sexta temporada, wey. Tampoco creo que esté al nivel de Kobayashi, al Chile, wey. A Kobayashi la voy a bajar, wey. Es cierto, wey. La voy a bajar. La voy a dejar a la par de los Power Rangers. Y la esta... Verdiada que hace cosplays. Esta madre la voy a dejar aquí. Está en emisión ahorita y me lo estoy viendo, pero sí, 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 es una... Una mamadilla, wey. Sí cagan el palo, wey. Spy con Shingeki y Boku no Sueño. A ver, es que ya te dije por qué. Spy Family la primera temporada sí la dejo en SS, wey. Me gustó bastante. La pongo con Kaguya. Se estrenaron en la misma temporada. Pero ahorita la segunda temporada la estoy viendo igual. Pero como hubo unos meses de descanso de la temporada pasada, como que perdí mucho el interés, wey. O sea, la estoy viendo, pero ya no lo estoy viendo con la misma emoción que lo veía como vi la primera temporada, wey. Classroom en A. Pues sí, wey, este sí ya lo voy a dejar ahí, wey. Porque no me gusta más que esto, wey. Pero sí me gusta más que estos. O sea, Classroom me gusta más que todas estas mamadas. Pero no me gusta más que esto, wey. Así que no lo puedo subir, wey. Pero Spy Family a lo mejor sí lo podría subir al S. Nada más por la primera temporada que fue un megaboom y me gustó bastante. La segunda ya no me está gustando tanto. Pero la estoy viendo igual, wey. Spy junto con Cybercristo. Animales, lo tenía en el S. Y me están diciendo que no se merece estar en el S. Pero es cierto. A ver, está entre... Está más o menos. A ver, el Cybercristo lo estoy poniendo en lo más alto, wey. Porque, a ver. Es revelación. Es revelación sin pedo alguno. De esta temporada... Es revelación completamente. Yo no esperaba nada de Cyberpunk y me rompió el aniseto. Me quedé así, wey. Quedé como que... No mames, que acabo de ver, loco. Chainsaw Man. Es que a Chainsaw Man... Es que sí es muy bueno, wey. El pedo es que yo me leí el manga y me lo estoy viendo... Ya está viendo todo lo que va a pasar y ya no es lo mismo. No impacta lo mismo. Pero sin pedo está en el S. Ajá, ok. Estaba aquí y tú me decías para que lo debajara en el A. Ni de pedo lo voy a bajar al A, wey. Te estoy diciendo que la primera temporada me gustó un vergo de S. La segunda no tanto, wey. Si la segunda me hubiese quedado acá, se queda aquí fijo 100%. Pero como estoy dudoso, lo dejo acá arriba, wey. En general voy a ir poniendo así a lo desgraciado. Y ahorita ya que estemos todos, ya vamos a... Bueno, ya voy a checar si es coherente lo que estoy poniendo o es una reverenda mamada. Pero ahorita que ya estén todos ahí arriba, wey. Todavía tengo un chingo acá abajo que no sé dónde le eche lo voy a poner, wey. ¿Esta madre qué es, wey? Este creo que sí lo... Ah, es el de los hermanos, ¿verdad? Es el de los hermanastros, wey. Este también es tremenda mierda, wey. Lo voy a dejar acá. Me lo terminé de ver, pero sí es una mentada de madre, wey. Dance Dance Seur. Dance 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 Seur. Al chile este sí se merece estar en el S o en el... O a la par que Classroom of the Elite, wey. Si nos ponemos objetivos, yo diría que es mejor, wey. La neta, wey. A ver, no me gusta más que Kobayashi, wey. Pero sí es un A, wey. Dance 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 Seur. Podría llegar a ser un S, pero no sé yo, eh. No mames. Hoy te fuiste a la mierda. Capri. Es neta. Es que sí, wey. Es que sí. Está bien. Es que tú no te viste tan 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 Seur, wey. Pero está bueno. Este fue un anime que no daba ni un peso por él y me terminó gustando. Este es el de los hermanos que son separados. Este también es un poquito mierda, wey. Lo dejaría como por aquí así, wey. ¿Qué otro me vi, wey? ¿Qué otro me vi de esta temporada? Esto es Bochi. Esto es Bochi. No sé si esto es Bochi, eh. Es Bochi esto. Bochi es SS, wey. Bochi es SS, wey. Bochi terror, wey. No sabía que existía esa mierda, wey. Yo no sabía que existía Bochi terror, wey. Pero cuando me lo vi, fue una acaricia del corazón, loco. También es sorpresa de esta temporada, wey. Bochi, es que Bochi es... Es Bochi. Hoy se fue a la mierda. No, es que... Ve, Bochi, loco. Ve, Bochi. Te prometo que Bochi es Bochi. No hay más explicación. Bochi la roca. Así es. Bochi la roca, wey. Solo porque hay lolis te gusta. Wey, no tiene nada que ver que haya lolis, perro. Bochi, te purifica el alma, loco. La come y no habla. Creo que es el único... Es el anime más... De los animes más populares que salieron esta temporada que no me vi, que no me lo vi, wey. De plano lo manda a la mierda. No sé por qué, si todos lo quieren un chingo y todos lo vieron. Pero yo no lo vi, wey. Lo voy a dejar en... No lo terminé. No lo he visto. Bueno, me vi el primer capítulo. Así que le voy a poner en... No lo terminé. Quiero terminarlo. Osama no ranking, wey. No lo terminé de ver porque soy en la completa basura. Eso hay que decirlo, wey. Soy un adefesio humano. Y no terminé de ver tan majestuosidad. Pero los seis capítulos que me vi me gustaron bastante. No lo terminé de ver porque ya dije, soy un adefesio. No sé por qué no lo terminé de ver, la neta. Pero me estaba gustando un chingo. Y todos dijeron que estaba muy bueno. Y no lo dudo. La neta, no lo dudo. Pero no lo terminé de ver, wey. Lo voy a dejar hasta acá abajo. ¿Dónde se me fue, wey? ¿Dónde se me fue Osama? No mames, lo perdí. No sé dónde más les quedó. Pero no lo he visto, de todos modos. No lo terminé de ver, pero lo quiero ver. Hoy te fuiste a la más mierda. No lo has visto. Wey, te estoy diciendo que... Le chupé las bolas a Osama, wey. Y no lo terminé de ver. Imagínate. Imagínate si lo hubiese terminado de ver. Estuviera enamorado del Vesto Rey. Renta tu prostituta. Segunda temporada. A ver. Siendo totalmente objetivos, yo creo que un SS. No al nivel de Chainsaw Man. Pero más que Spy Family. Sin pedo, wey. Sin pedo, wey. No mames. ¿Cómo va a ser eso posible, wey? Obviamente no me lo vi. Esta es una tremenda cagada, wey. Se va al SS. Me vi dos capítulos y se va a la mierda, wey. Tomada chicote en el A. Esos son gods. A ver. Están al mismo nivel. Los dejé en el A, wey. Son muy buenos. A ver. Te fuiste a la M. Wey. Es net. A ver. Yo creo que está muy bien esta madre. Aohashi. Blue Lock. Te fuiste a la M con algunos que están en el SS. A ver. A mí me parecen que los que están en el SS se lo tienen ganado completamente, wey. Cyber Pung. Bochi Terro, wey. Kaguya Sama. Chainsaw. Y Spy Family. A ver. Yo creo que está bien. A ver. Yo lo veo muy, muy bien. A ver. Algunos a lo mejor aquí ponen también a Shingeki, wey. O cualquier otra mamada. Pero poner. A ver. Poner Classroom o Tewatch. O esta madre de Tomodachi en el SS. Yo siento que es mucho, wey. A lo mucho ese tal vez. Pero yo lo dejo en el A, wey. Y acá es hora de sacar factores, wey. Con eso. A ver. Es que tú vas a decir que no, wey. Pero yo voy a sacar factores, wey. Aunque les duela, wey. Blue Lock. A Oashi, wey. Blue Lock. Es como. Es como CR7, wey. A ver. Está bien. Hay potencia. Hay fuerza. Hay acción. Y todo lo que tú quieras. Pero el Messi, wey. El Messi. El mejor. El mejor de lo mejor, wey. Hablando de fútbol y todo el pedo. Es A Oashi, wey. No hay comparación, wey. Esa es la comparación que yo pongo, wey. Cristiano Ronaldo. Igual a Blue Lock, wey. Potencia. Fuerza. Lo que tú pinches quieras, wey. Messi. Igual a Oashi, wey. Caricia el alma para los conectadores de fútbol, wey. Es este fútbol champán, wey. El verdadero arte del fútbol, wey. Todo eso en Oashi, wey. Sin pedo, wey. Los voy a dejar a los dos en el S, wey. Iruma Kun no sabía de su perra existencia. Y vi un TikTok que decía que era un anime muy infravalorado. Y dije, uy, no mames. No me digas que un anime es infravalorado. Porque voy a verlo y voy a ver si es real o es tremenda mierda lo que dices. Y efectivamente, está demasiado infravalorado, wey. Es muy bueno. A ver, a mí me gustó mucho, wey. Lo voy a dejar, a ver. Me gustó mucho, pero lo voy a dejar en el S. Sí. No creo que sea un SS, wey. Me gustó más que Dance Danceur y que los que están acá en el A, wey. Sin pedo, wey. Kaguya ZZ, Spy Aceptable y Bochi ZZ. No mames, Capri, wey. Capri. No, no, no. Es que tú sí te vas a la M, loco. A ver, te puedo... Es que Kaguya también, wey. No, no concuerdo nada con lo de Kaguya y lo de Bochi, wey. A ver, Spy, estoy contigo totalmente aceptable, wey. Capri tirando L. Efectivamente, Capri tirando pura L, loco. Mob Psycho 100, wey. Se me estaba olvidando Mob Psycho 100, loco. Mob Psycho 100... Es SS, wey. Mob Psycho 100 siempre es SS, loco. Mojoku Tensei. Mojoku Tensei, la neta, es SS. SS, aunque también hay que decir que de repente el protagonista... Uy, este, te da momento... El prota es funable, wey. Básicamente porque no sé cuántos años tiene y se quiere... Bueno, creo que se termina chingando una niña, wey. Y está raro, la neta, está raro, wey. El héroe del escudo, segunda temporada. Lo voy a dejar en el... En el C, wey. La neta, se me hizo muy aburrido, wey. Lo terminé de ver, pero... Pero... Uy, uy, uy. Estuvo pesado, estuvo pesado con madre, wey. Esta, para que veas. Una, wey. Está bueno, wey. No sé si no lo vieron o no lo conocen. Yo no he escuchado hablar mucho de eso, pero esta me la enseñó Ceci. Y está... Está bueno, wey. No sé cómo se llama la alchile, pero trata... No sé si... Es que no creo que lo hayan visto, pero está bueno, wey. Lo dejo en el A. Se trata de una morra que entra... Es como un tipo y se cae, wey. Que entran a un videojuego, wey. Pero en el videojuego, la protagonista se supone que es la mala del videojuego. Pero en realidad ella es buena. Y la buena del videojuego, en realidad es como que la mala. Y como ella ya se sabe todo lo que pasa en el juego. Como que se hace un lío ahí bien cabrón, wey. Hoy te fuiste a... Si no conoces el perro anime, no puedes decir que me fue la M, wey. Te lo viste, no te lo viste, loco. Te estoy diciendo que está bueno, wey. Deberías de verlo para que digas... Y decir... Tienes razón, tienes razón. Está entretenido. Está entretenido el perro. El pedo este está entretenido, wey. Te lo prometo. Esta madrecita. Esta es un isekai también de una espada y no sé qué tanto. Lo voy a dejar en el B, wey. Está en emisión. No, acaba de terminar, wey. Está chido, wey. Lo dejo en el B, wey. Yo no me acuerdo. Se me olvidó el perro nombre, wey. Night. Te night. No me acuerdo, wey. No me acuerdo cómo se llama, pero su opening es joya. Su animación también es joya, wey. A ver, está bueno, wey. Lo voy a dejar en el... En este, wey. Al chile lo voy a dejar en este, wey. Porque relajaba un chingo ver esa madre, wey. Sus colores, sus paneles de colores eran muy relajantes de ver, wey. A mí me gustaban. Hoy te pasaste de Biter, pinche pajín de mierda. Wey, es bueno. No, es que al chile es esta perro, wey. A mí me gustó. Saludos, bro. Se me olvidó tu live de Twitch. No, no te preocupes, wey. Los saluditos, yo venido. Bueno, ya también yo me voy a ir. Creo que no está Jorijimiya, pero... Jorijimiya lo pondría en el A, wey. O en el S. A ver, es que muchos maman Jorijimiya. Dicen, uy, el vestu romance. Y no sé qué tanta mamada. Severepunk SS, wey. Bocchi también es SS. Es de lo mejor que está en esta pinche temporada, Bocchi. La neta, wey. Kaguya también, wey. Salió junto con Spy y fue lo... Lo más. Si no hubiese sido Spy, Kaguya fue lo más hablado de la temporada antepasada, wey. Chainsong, obviamente está en SS. Spy fue lo... Te digo, lo más hablado de esa temporada. Mob. Mob nunca decepciona, wey. La primera, la segunda, la tercera. Songot. Moshoku. También Moshoku fue de lo mejor de su temporada. La segunda temporada no tanto, pero a ver. La primera fue de lo mejor de su fucking temporada. Sino que es lo mejor de su pinche temporada. No me acuerdo qué animes salieron junto con Moshoku. Pero estoy seguro que fue de los... De los tres o dos mejores de su pinche temporada. Ahora, Shingeki. Shingeki. Me lo empecé... Me vi la última temporada sin mucho contexto, wey. Ya se me habían olvidado un chingo de mamadas anteriores. Y supongo que por eso no me impactó tanto. A ver, me impactó lo de cuando Eren viajó al pasado. Donde se metió en la memoria. Así como que hizo un chingo de desmadre. Eso sí me dejó así como que... Oh, la verga estuvo un perro. Pero de ahí en fuera... Kobayashi su primera temporada es... God, God, God. La segunda, que es esta... No tanto, pero aún así mantiene. Está bien. A lo mejor esta podría bajar al A, wey. Pero lo dejó en el S, wey. Aunque podría bajar en el A, lo voy a bajar al A, wey. Yo creo que lo voy a bajar al A. Moshoku fue el top 1, wey. Ya ves, cuando salió Moshoku fue el top 1, wey. Porque fue lo mejor de su perra temporada, wey. A ver, está bien que lo mantenga en el S, wey. Shingeki. Boku no Hero. Ahoashi. Ahoashi no se habló tanto, wey. Pero a mí me gustó, wey. Blue Lock. Se habló un vergo de Blue Lock. Pero a mí se me hace mierda. Bueno, no se me hace mierda, pero está bien, wey. The Night, este de noche. No me acuerdo cómo se llama, wey. Se me olvidó. Es que se me olvidó el nombre. Pero sé que me gustó un chingo. Está bien. Call of Night. No, Call of Night es el perro juego. Y esto. Esto podría estar en el S, pero te digo que no me vi. Creo que no me vi la temporada más actual ni la película, wey. Así que lo dejo en el S, wey. Pero listo. A ver, yo creo que está bien, wey. A ver. Yo veo la lista y la veo bien. A ver, hay unos pequeños fallos. Es como no me terminé de ver Osama Ranking, que sí es una mamadota. Esta madre, la muda, pues la neta no es como que tenga ganas de verlo. A ver, la voy a ver, pero ahorita como no me apetece ver la fucking muda. Kimetsu no Yaiba, tampoco me apetece verlo. Me vi la primera temporada. La segunda me vi unos capítulos, pero ahorita ya no sé. No tengo ganas de verlo. Anime en general. Yo creo que después hago una tier list de anime en general. A ver qué pedo, wey. Solo miras animes de lolis. ¿Dónde hay animes de loli, wey? No hay animes de... Creo que es la única loli que está acá. No veo ni... A ver, este sí es loli. Para que veas, este sí es loli, wey. Y de ahí en fuera ya no hay loli, wey. Bochi. Bochi no es una loli, wey. Bochi no es una loli, wey. No, mami, no es una loli. Esto sí es una loli, pero esto no... Es comedia de romance puro, loco. Spy Family. No, eso no cuenta como loli, no mami. A ver, está bien, wey. Yo creo que mi tier list está good. Está buena. No, yo creo que mi tier list está bien. Gracias.